Muy buenas, hoy tenemos en Bekia una artista que conocimos en esta edición de OT23 y que va a dar mucho de qué hablar. Ella es Kiara Oliver. Hola Kiara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, vienes a presentar tu primer EP, la libreta rosa. Eso es. ¿Cómo y cuándo surgió la idea de este EP? Pues más o menos surgió cuando yo estaba en la academia, yo tenía muy claro que quería hacer algo y yo tenía un libreta y esa libreta y esa libreta y escribía todo y escribía todas mis canciones, como me sentía, pero sobre todo ahí dentro fui muy creativa y escribí muchas canciones. Y de ahí ya pues me surgió, ¡buah! Estaría guay hacer algo relacionado con todas estas canciones para poder como recopilarlas todas juntas y mortalizarlas juntas todas. Y cuando salí y vi que a la gente realmente les gustaban mucho mis canciones, dije pues quiero hacer algo, no quiero dejar estas canciones en el olvido, quiero sacarlas. Y después claro también fue obvio, lo tenía delante de mi cara, de que tenía que ser la libreta rosa. Claro, esa libreta rosa, ¿no? Total. ¿Cómo ha vivido el proceso de producción? Muy guay, porque al final las canciones están todas compuestas, están enteras, más o menos había algún verso, algunas canciones no, por ejemplo 3 de febrero la escribí más fuera que dentro, pero bueno, en general todas estaban compuestas. Entonces fue más un juego de vamos a ver cómo es la producción, qué queremos hacer, qué queremos hacer, para qué camino queremos llevar, las cuáles queríamos dejar más vírgenes, cuáles queríamos cambiar totalmente, era un poquito eso. Bueno, y has echado con Pablo Rose, el jurado, con Vic Mirallas y señor Chen, ¿cómo ha sido trabajar con ellos? Ha sido increíble, la verdad, con Pablo fue increíble porque fue conocer otra faceta totalmente diferente de él, de lo que conocíamos cuando estábamos ahí en la Academia Aislados. Con Chen pues ha sido genial, él ha hecho dos canciones del EP, ha hecho el parque y ha hecho la invitada, que son dos increíbles canciones, y la verdad es que trabajamos muy bien juntos, también con Vic fue increíble trabajar porque compusimos una canción juntos en la Academia y fue muy guay que él produjera el tema. Y después también he trabajado con tres personas más, con Maxi, Miriano Calvo y Simbus, que ellos dos hicieron el rol además, y pues con Karenel que ella produjo cada vez y también produjo la intro. En general tengo mucha sed porque he trabajado con gente muy guay para producir las canciones y estoy muy contenta. Qué bien. Y claro, justamente mencionabas el parque, que es tu cuarto single desde que saliste. Ah sí, cuarto. Claro, que para mala costumbre también. Cuarto y tercer single del EP, sí. Eso es. Y nada, cuéntame un poco sobre él, es una colaboración con Violeta. Exacto, pues sí, es una colaboración con ella porque al final quería meter en el EP una colaboración porque creía que era necesario, ya que era la temática de la Academia y en la Academia se comparte tanta música. Quise pues hacer eso y la verdad es que me parecía que de lo que hablábamos, porque al final yo también he compuesto con otra gente en la Academia, pero justamente de lo que hablamos Violeta y yo en la canción era perfecto para el EP. De aquí también he compuesto con Rus y cosas de esas, pero esas son cosas que creo que veo más externas al EP, a cambio a que eso era muy perfecto para el EP, sobre todo por lo que decíamos, estábamos hablando de la semana en la que nos nominaron. Al final también te lleva en ese viaje de OT contigo y conmigo porque estamos hablando de cosas que pasaron ahí dentro. Claro, claro. Sí, también era momento muy emotivo el estar nominadas juntas. Bueno, y ¿cómo estás recibiendo la acogida que estás teniendo? Pues la verdad es que muy bien, estoy muy contenta. Es un poquito surreal todo, como que no me creo lo bien que lo está recibiendo todo el mundo. Entonces, es extraño porque es como que, es como una locura todo, pero creo que no lo computo hasta como una locura, hasta creo que hasta que salga el EP y hasta que comience la gira no voy a como verlo todo como guau, guau. Porque es que realmente es para decir guau. Claro. Estoy muy contenta, la verdad, y muy agradecida. Y bueno, tiene también en la base, has incluido un sample de Misty de Sara Boan. Exacto, de Sara Boan. ¿Por qué decidiste meter esto? Es una canción que Violeta y yo cantábamos mucho en la academia y era como de esa manera un guiñito que meter en la producción de la canción. Claro, para que quedase más bonito. Exacto. Qué guay. Pues queda muy bien. Gracias. Está muy bonito. Y bueno, hemos visto ya tres videoclips en la misma habitación. ¿Qué tiene ese lugar? ¿Qué significa? Esa habitación simboliza la academia, simboliza las cuatro paredes, esas cuatro paredes son como las cuatro paredes de la academia. Las canciones no salen de ahí, igual que no salieron de la academia en su momento, pero realmente nos damos cuenta más tarde que no es una habitación. Es más que la habitación, es un plató, igual que fue la academia, igual que fue la habitación, igual que es la habitación. Es como una metáfora. Es una metáfora total y es simbólico. Vale, ¿y los videoclips tienen un cierto hilo conductor? Los videoclips en la habitación están llenos de detalles, llenos de pequeños guiños, pequeñas cosas que la gente que ha estado conmigo desde el principio va a ver y va a fijarse en ellas. Porque al final creo que este pelo guay es que no solo nació conmigo, sino que ha nacido con todo el mundo. Ha nacido con las fans, con las personas que me han apoyado. Ha nacido con ellos. Las canciones todas nacieron grabadas. La gente ha visto cómo esas canciones nacieron. Y entonces creo que es guay que también se metan pequeños guiños porque al final he estado en un programa en el que se me veía 24-7. Entonces hay muchísimos pequeños detalles que la gente sabe de mí y de nosotros. Entonces, por eso. ¿Y tienes pensado sacar algún single más de La Libreta Rosa? No, porque ahora ya hoy este es el último y el viernes ya sale toda la libreta entera. Ya está. Los seis temas. ¿Y videoclips? ¿Alguno más? ¿Videoclips? Sí, van a salir tres. Hay videoclips para todas las canciones. ¿Todas? Todas. ¿Al completo? Incluso la intro. Qué bien. Joder, en la intro y todo. Vale, pues Ronda de Más es una canción que no escribiste dentro de la Academia. No. ¿Por qué decidiste incluirla? Porque creo que fue muy importante para mí en la Academia. Fue como una de las primeras canciones que enseñé a la gente, a la gente le gustó. También hice algún cambio de Ronda de Más en la Academia y por eso la he metido en el EP. Realmente ha sido como un poquito mi caprichito porque la tenía que meter. Esa es de mis canciones favoritas. Y la compuse con 17 años y me pareció que tenía que meterla. Y bueno, también has tocado algunas de tus canciones propias que no habías escrito en la Academia, como About Time. ¿Qué va a pasar con esa canción? Esa canción sí la escribí en la Academia. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que no la metí porque tenía que de hit y fue una pena. Esto es muy triste. Muy triste. Esta, de hecho, era perfecta porque fue la primera que compuso en la Academia. Entonces yo tenía pensado que esa iba a abrir el EP y tal, pero al final no fue. Pero no significa que esa canción no vea la luz en algún momento. Bueno, para tu próximo proyecto. Tiene que salir. Espero que sí. Algo va a pasar. Bueno, esperemos. Con la Libreta Rosa vas a hacer una gira que de hecho son 18 conciertos y ha hecho un completo solado. ¿Cómo te sientes? Muy contenta. Muy contenta. Creo que no lo he procesado aún. No soy consciente de la manito de lo que es, pero en general soy muy contenta. ¿Verdad? ¿Y cómo te sientes al estar cumpliendo tus sueños? Es una locura porque no te das cuenta de que estás cumpliendo tus sueños. Toda la vida esperando a cumplir tus sueños y de repente cuando los cumples no te das cuenta de que los estás cumpliendo. ¿Sabes? Pasa todo muy rápido y no eres capaz de asimilarlo. Antes de empezar el tour, que lo empieza creo que en septiembre. El 21 y 22 tengo, sí. Pues vas a estar de gira con los 40. En los 40 Summer Live y en el Coca-Cola Music Experience. Exacto. Voy a hacer un par de cositas para prepararme para calentar motores y después ya me voy a salir a mis escenarios. ¿Y tienes ganas de tocar las canciones de la Libreta Rosa? Muchísimas. Muchísimas porque quiero conectar con la gente. Creo que al final esas canciones no solo son mías, son de todas. Y entonces quiero eso, cantar las canciones y hacerlas en directo y hacerlas para la gente que realmente ha visto el proceso entero y las ha vivido conmigo. Bueno y hablando de giras, la gira de OT va a acabar. Sí, acaba muy pronto. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que no me lo creo. No me creo que en unos días se habrá acabado OT. Para siempre. Eso es para mí muy fuerte, pero me imagino que ya cuando llegue el concierto de Valencia me voy a ser consciente de lo que es. ¿Tienes alguna sorpresilla por ahí? Creo que no. ¿No? Vaya. Claro, porque algunos compañeros sí han dicho hay alguna sorpresa. Sí. Y de todos los conciertos que has hecho en la gira, ¿cuál te ha gustado más? El We Think, el segundo Palau de San Jordi y el segundo We Think. Son los dos más especiales. Claro, es que son unos estadios muy grandes. Sí, también increíbles. Y bueno, fuisteis pregoneros del orgullo de Madrid. ¿Cuál fue tu reacción al enterarte de esta noticia? Fue increíble, la verdad. Es que sentí mucha responsabilidad, pero también muchísimo orgullo por hacer eso. Y lo intentamos hacer con toda la conciencia del mundo y con todo el amor del mundo. Estábamos muy orgullosos, la verdad, de haberlo hecho. Porque al final, siguiendo nosotros mismos y normalizando lo normal, siguiendo nosotros en la academia, sin pensar en nada más, pues conseguimos llegar a mucha gente y eso es muy guay. Sí, la verdad. Bueno, has crecido dentro de la academia y cada uno de tus compañeros te ha aportado algo. Pero, ¿qué crees tú que le has aportado a ellos? Espero que felicidad y amor y cariño. Yo creo que siempre he intentado hacerlo todo con muy buenas intenciones y espero que eso se vea. Y amor. Creo que somos todos muy buenos compañeros. Y de los singles que van a sacar tus compañeros próximamente, ¿cuál es el que te gusta más? El single que me gusta más es... Pues me encantan todos, la verdad. Me gusta mucho el de Salma, que sale el mismo día que L.P. Me gusta muchísimo el de Rulana, los de Violeta. Las cosas que están haciendo de Violeta son muy chulas. Y todos, la verdad es que todo el mundo está haciendo cosas muy guays y cada uno está haciéndolo por su rama. También Dena está haciendo cosas chulísimas, Alex también. Y cada uno está haciendo sus cosas y eso es muy guay y todos somos distintos. Y es muy bonito verlo. Y es muy bonito también cómo os apoyáis. Sí. Bueno, y desde que tus compañeros y tú empezasteis a sacar música en las redes han habido comentarios de que quizás os habéis inspirado demasiado en vuestros artistas favoritos. ¿Qué piensas sobre eso? La verdad es que no lo creo. Creo que cada uno tiene su punto de partida y para cada uno es distinto. Y creo que básicamente eso. Pero la verdad es que no, mucha cosa más. Creo que al final cada persona puede opinar lo que quiera. Pero sí, cada uno, la verdad es que yo estoy contenta con lo que estoy haciendo. Me baso en gente, pero me baso en otra gente también. Y es guay que también se vean las referencias. Al final nos basamos en artistas internacionales y lo que nosotros queremos hacer a lo mejor es el parecido nacional. No lo sé, la verdad. Pero yo estoy contenta. Claro, o sea, cada uno tiene su esencia y es normal que te tengas que influir en alguien. Exacto. Ahora, de tus canciones tienes que elegir entre tres cosas que te voy a decir. La primera, ¿cuál es la canción que más te gusta? La segunda, la más especial. Y la tercera, la que más te ha gustado componer. Vale. La que más me gusta es la invitada, la más especial es cada vez. La que me gustó más componer fue 3 de febrero. Y si tuvieras que definir tu momento vital actual con una canción, ¿cuál sería? ¿Con una canción del EP? ¿De lo que quieras? ¿Del mundo? De lo que quieras. Es difícil. Cualquier cosa del disco nuevo de Chapel Road. Sí. De nuevo, que hace un año que salió de ahí. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Justo mi amiga me hizo una playlist en esta semana y me ha metido un montón. Es que estoy obsesionada. Buenísimo. Es genial. Me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, y para terminar, ¿hay alguna artista o canción que quieras recomendar? Chapel Road. Chapel Road. El disco de... El disco de... Ay, no me sé en el título. El disco de la Princess del Midwest Princess o algo así. Pues ese mismo. Ese mismo. Ay, sí, me encanta. Qué bien. Pues perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Y que te vaya muy bien en todos los conciertos y te vaya genial. Gracias. Pues nos veremos por ahí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.